Hablando previamente de los grupos y la confección de los mismos, diciendo que Ecuador le tocó un grupo relativamente sencillo, ¿no, profe? Bueno, creo que, como lo he dicho siempre, los partidos hay que jugarlos, esperar que transcurra estos cinco meses un buen suceso para acá nuestros jugadores, llegar a un buen nivel, son selecciones todas con gran nivel y ojalá que tengamos un buen suceso para pasar a la siguiente ronda. Bueno, debutan en Brasilia, ¿cuál va a ser la sede que va a elegir en la selección de Ecuador? Vamos a resolver en los próximos minutos, tenemos unas alternativas, vamos a buscar lo mejor en cuanto a tema de ubicación, por los trayectos, pero bueno, creo que un grupo, me parece que Brasilia, Río y el otro, no me acuerdo cuál es, donde no hay que hacer mucho desgaste. Y pensando en el futuro, haciendo futurología, de cruzar primero o segundo, ¿tendrían que enfrentar a Argentina probablemente en la siguiente fase? Así es, sí, ojalá que demos ese primer paso y bueno, lograr hacer un buen torneo, que creo que es la ilusión de todos. ¿Cuál para ti fue el grupo de la muerte? ¿Cuál es el grupo de la muerte? Bueno, hay dos grupos muy equilibrados, ¿no? Es el de Holanda, es lo mismo que el de Italia, Uruguay, Costa Rica, también es un grupo muy difícil y bueno, saber que todos los partidos hay que jugarlo con alta intensidad. ¿Crees que hay campeón sudamericano, europeo, africano? Indudablemente, debe quedarse en Sudamérica, ojalá que hagamos una buena figuración y bueno, que logremos un lindo mundial, que es lo que deseamos todos.